Estoy agradecido con mis padres porque ellos me transmitieron la fe. Tengo muchos recuerdos de la infancia, de la experiencia de fe sencilla, pero muy profunda. Mi infancia fue, considero una infancia normal, en el seno de una familia muy cristiana, con profundos valores. Por ejemplo, recuerdo que cuando éramos pequeños, en la casa siempre se rezaba el rosario todos los días, en la noche. Para mí era parte de la dinámica del día, lo mismo que la participación en la Eucaristía. Con papá, con mamá, con mis demás hermanos, todos los días íbamos a participar en la misa de las siete de la noche. Entonces, crecer en ese ambiente favoreció en mí una experiencia de Dios desde muy pequeño. Que después, con el paso del tiempo, fui ampliando, fui entendiendo de otra manera, pero la semilla se sembró ahí. Soy originario de Guadalupe Victoria. Nací, crecí en la familia como cualquier otro niño del entorno donde nací. Y ahí crecí con mis primitos, con mis hermanos, jugando con ellos, estudiando con ellos, haciendo travesuras con ellos. Pero siempre en ese ambiente de familia donde se me transmitió, además de la fe, que es el valor más grande que considero que mis padres me dieron, también otros, como el respeto, como el respeto a los mayores, como la oportunidad de vivir la verdad, el hecho de ser responsable en pequeñas tareas. Desde muy pequeños, recuerdo que mi papá nos encomendaba tareas que, de acuerdo a nuestra edad, a nuestra condición y a nuestras posibilidades, teníamos que realizar. Entonces fue una vivencia, yo pienso, muy integral, que mis papás, sin tener una preparación muy especializada, digámoslo, supieron transmitirme. Y eso hizo que fuera una infancia bonita, una infancia cerca de Dios, una infancia muy sana, una infancia rodeada de mucho cariño, una infancia que la puedo calificar como feliz. Y unido a eso, pues la experiencia de la fe. Yo tuve una gran bendición. Mi catequista fue mi mamá, porque ella fue catequista en la parroquia. El párroco le permitió que pudiera preparar a los niños en la casa. Entonces, desde que yo tengo uso de la razón, de la memoria, siempre recuerdo a niños en la casa preparándose para el catecismo. Entonces me preparé de una manera indirecta con esa labor de mi mamá. Y después, cuando se llegó a la edad, pues me tocó a mí formar parte del grupo de catecismo que mi mamá preparaba. Y la exigencia fue la misma, la responsabilidad la misma, las tareas las mismas, el tiempo el mismo que mi mamá le pedía a todos los niños. Y bueno, fue esa época, digamos así, como del catecismo institucional. Pero la verdad es que mi mamá fue mi catequista toda la vida, hasta que Dios la llevó de regreso a su corazón, con su testimonio, con sus palabras, con su docilidad a Dios, con su bondad, con su aceptación del proyecto de Dios para ella. Pero volviendo a la etapa de la infancia, yo tenía muchas ganas de hacer la primera comunión, precisamente porque veía a los niños. Y entonces cada año, en el contexto de la fiesta patronal, el 12 de diciembre, mi mamá preparaba a los niños y en uno de esos días celebraban los sacramentos. Y yo quería estar, pero pues todavía no me tocaba. Entonces se fue generando como un deseo, un deseo bonito de poder querer ya participar de esa celebración. Y el anhelo se fue haciendo muy grande, de tal manera que cuando me tocó, bueno, fue un día muy especial para mí, lo recuerdo con muchísimo cariño. La experiencia de la primera confesión fue también interesante, porque desde muy pequeño yo fui monaguillo. Y entonces tenía mucha cercanía con los sacerdotes, con el párroco en aquel momento, el padre Facundo Jimarés, que llevaba una muy bonita amistad con mis papás, con la familia. Entonces la figura del sacerdote para mí no era ajena. Era alguien cercano, con quien se podía dialogar, con quien se podía uno expresar con toda confianza. Por eso la experiencia de la primera confesión fue bonita, además de que mi mamá me había preparado para eso. Durante mucho tiempo me fue diciendo lo que le tenía que decir, no lo que me dijera este y este y este otro pecado, sino me hacía tomar conciencia de cuáles eran las cosas que en mi vida, en esa circunstancia de niño, no correspondían con lo que Dios quería, para que yo lo pudiera expresar al sacerdote. Entonces cuando llegó el momento, yo estaba preparado para celebrar ese sacramento. Y puedo decir que desde ese momento se convirtió para mí en una experiencia de misericordia. Que después, ya en el ejercicio del ministerio sacerdotal, yo siempre recuerdo esa experiencia. Y entonces trato de que la gente cuando se acerca a mí, para celebrar el sacramento de la reconciliación, se lleve esa experiencia que yo tuve. Sentirse perdonado, sentirse escuchado, sentirse amado por Dios, para que se sienta fortalecido y entonces pueda iniciar realmente un proceso de transformación, de conversión. Que al fin de cuentas, esa es la satisfacción, la situación nueva en la que yo pecador me encuentro después de haber recibido el perdón de Dios. Pero podría resumir así, una gran emoción y una profunda felicidad. Gracias. 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 Gracias.